Bueno, vamos con la siguiente batalla, el siguiente emparejamiento Si no, nos vamos a quedar como cacha viendo al pavimento Uff, versus sin esfuerzo, debería estar en Red Bull para mandarte al ataúd Sarasocas en contra de Dominic Estos dos se vieron las caras, no, no se vieron las caras, fueron team ¿Fueron team? ¿O sí se vieron las caras en algún momento? Ahorita no recuerdo bien Solo sé que fueron team en una competición Creo que Liga de Campeones justamente, creo que Liga de Campeones Hicieron dupla y se enfrentaron en la final contra justamente cacha y asesino Creo que quedaron en segundo lugar, si no mal recuerdo Corréjame si me equivoco ¿O quedaron campeones? No, creo que sí quedaron en segundo lugar Y bueno, de ahí creo que no se han visto las caras A menos que se hayan visto las caras en Otumba Pero no recuerdo que estuviera Dominic ahí No, no estuvo Dominic, creo O si estuvo Dominic, es que me, tengo un vago recuerdo Creo que la batalla de Raptor contra Sara Me parece recordar que ahí estaba Dominic Como que me acuerdo, pero no sé Tal vez tengo mala memoria Igual, solo sé que sí se enfrentaron Bueno, sí fueron dupla en Liga de Campeones del 2019 Así que bueno, vamos a proseguir La batalla es la de Sara contra Dominic Así que, pegada Vamos a darle Ah, lucha de ti Ah, lucha de ti Lucha de titanes, cierto No Liga de Campeones Me equivoqué Gracias Sara Por corregirme Nos conocimos en la lucha de titanes Yo ahora soy un dios Y tú solo un ser humano Por favor, si yo a ti te trato como un normal Tú no eres un dios Eres un simple mortal Claro que nos conocimos en titanes de freestyle Ya te opaqué como equipo Y hoy lo hago como rival Mira que me dice dentro de este árbol Soy un ser humano Y no paro de superarme La verdad que me gusta tu camisa Aunque te creas un dios Hoy va a llover la sangre Va a llover la sangre Pero mira como bailo Que buen beat, eh Que buena Que buena Ya ven como rapeo Me la llevo bien Relax No me voy a preocupar Para quien no es ningún problema Pero que me dice este pretencioso En serio cuando rapeas Que es muy odioso Creías que iba a ser el hijo de asesino Y mi hijo Tu padre de ti no está orgulloso ¡Uuuu! 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 Buena batalla, eh ¡Uuuu! Pero estas aras ocasas Para aportarle el estilo Tus barras no tienen estilo En el botón Lo tuyo del mercadillo Lo mío de Luis Vuitor ¡Uuuu! 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 La gente no le gana a nadie Solo a Handel Y ese nadie lo conoce ¡Uuuu! Al que nadie lo conoce Pero fíjate lo que pasa Y ahora lo veo Resulta que este chamos Si que lo conoce Le gusta el de Toque Que buena batalla Que buena batalla por parte de ambos O sea cuando veía que Sara se ponía encima Luego Dominic sacaba Ese Dominic que de repente sale Fue a si este nivel lo lleva A la Red Bull Si es que es clasificado a la nacional Que con lo que vi el día de hoy Creo que si está como para clasificarse Vamos a ver que pasa con las siguientes fechas Porque creo que solo se clasifican 13 Entonces la van a tener complicada la verdad Los jueces para clasificar a solo 13 personas Con lo que vi el día de hoy Pero creo que Dominic Si fue de lo mejor del día de hoy Vamos a esperar a ver la fecha número 2 Que no sé cuándo sea No ha avisado Red Bull Pero bueno En fin Vamos a concentrarnos ahora si en la batalla Creo que fue una batalla tremenda de exhibición El beat El beat hermano Fue justo Boomback Puro Rico Sabroso Dice que nos gusta a todos los raperos Porque yo soy raperos Sabes Usarux ahí en mi canal Ve Checa mis canciones Estaba con Wasteklion Ahora con Usarux En fin Spam Ninja Ahora si seguimos Sara Socas contra Dominic Batallita Batallita Por lo que vi ahí En los videos Spoileándome Creo que se enfrentan nuevamente Más adelante Vale Pero vamos a ver Que pasa Porque esta batalla Estuvo rica Rica Deliciosa Sabrosa Y Que bueno que fue Emparejamiento Porque estaría muy complicado Así que pues nada Vamos Vamos a proseguir Vamos a proseguir